Ahora necesitaremos que todos se entienden hacia adelante en sus asientos para el aterrizar. ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Y aquí vamos! ¡Bienvenidos a LazyTown! ¡Bienvenidos a LazyTown! ¡Bienvenidos a la fiesta sorpresa que estamos organizando para él en LazyTown! ¡Será una gran fiesta! ¡Un, dos, cha-cha-cha! ¡Oh! ¿Lo escuchan? Se acerca mi tío Milford. Vamos a darle una sorpresa. Todos podrán ser detrás del asiento de adelante. ¡Así! Y cuando cuente hasta tres, saldremos gritando. ¡Sorpresa! Mi tío se pondrá feliz de vernos. ¡Vamos! ¡Ocuérdense que ya vienen! ¡Un, dos, cha-cha-cha! ¡Un, dos, cha-cha-cha! ¡Ya estoy casi listo para bailar en el cumpleaños sorpresa de Sportacus! ¿Listos? Ok, ok. ¿Debo practicar un poco más? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Sorpresa! ¡Espera! ¡Espera, niña! ¡Pero, pero! ¡Pero! ¿De dónde salieron todos estos niños? ¡Son diseminados, tío! ¡Para la fiesta de Sportacus! ¡Oh! ¡Sí, claro! ¡El cumpleaños sorpresa de los Sportacus! ¡Boa! Gracias.